...hoy a las autoridades de gobierno y a todo el mundo, que es el tema suicidio. Licenciada Turis, me da mucho gusto saludarla. Muy buenas tardes, Raúl Farrán, José González, la saludamos. Hola, buenas tardes Raúl, buenas tardes José, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, licenciada, queremos charlar un tema que entendemos que preocupa a todo el mundo, desde las autoridades de gobierno para abajo, porque se están dando mucho en los últimos tiempos. Los temas de suicidio, los casos de suicidio. ¿Qué es lo que manejan ustedes, desde el ámbito público, sobre este tema, licenciada? El tema de suicidio siempre ha sido uno de los temas principales en la agenda de salud mental, porque la preocupación, si bien notamos que socialmente y estos últimos días ha habido un creciente interés en el tema, para el equipo de salud mental y de salud pública el suicidio es una punta que nunca desatendemos. Históricamente ya hay un programa provincial de prevención de suicidios que ha cumplido 10 años, y en el que se viene trabajando en diferentes líneas, entre ellos capacitación, registro, reporte. Así que es un tema que nos convoca permanentemente. Evidentemente, hemos tenido últimamente algunos movimientos, algunos cambios en los datos, ha bajado la franjetaria, por ejemplo, son algunas de las cosas que nos van alertando y nos van guiando en cómo seguir el camino de prevención. Pero siempre estamos abocados a este tema, y para nosotros es primordial, no tanto a nivel, no solo, perdón, a nivel provincia, sino también a nivel nacional. Estamos permanentemente trabajando con esto. Cecilia, ¿cuántas son las personas que ustedes tienen registro de que se hayan suicidado durante este 2022? En realidad hay una recomendación que orienta muy importantemente nuestra línea de acción en cuanto a esto, que las cifras son datos específicos que no es conveniente brindar porque no cambian la preocupación ni la que tenemos que tener nosotros ni la sociedad. Sí sabemos que el número, la media, que es lo que me parece que es importante transmitirles, que el promedio, la media de este año, va un poco más alta que el año anterior, que hemos tenido durante tres años. En el 2020 hubo una baja muy significativa en la cantidad de suicidios consumados, pero que entendemos y la lectura que se hace es que tuvo que ver con el confinamiento y quizás mucho menor acceso a recursos para ejecutar un acto o una conducta suicida. En el 2021 repuntó ese número significativamente, pareciéndose más al 2019, y en el 2022 estamos en la media un poquito más alta. Sí se sigue repitiendo características que el suicidio tiene, que se repiten históricamente, que son que los suicidios consumados se dan en mayor medida en hombres que en mujeres, y como les decía, ha bajado la franja etaria. La franja etaria sigue siendo la primordial, la de 20 años, de 20 a, ya les digo exactamente cómo lo contabilizamos, de 20 a 39, pero ahora sí notamos algunos en el grupo etario anterior. Bueno, es lamentable particularmente la franja etaria que sea tan baja, se están quitando la vida lamentablemente jóvenes, y uno pregunta, licenciada, ¿por qué la juventud? O sea, ¿cuáles son las causas que llevan a un joven a quitarse la vida, por ejemplo? El suicidio es multifactorial, tiene como muchas causas. Entendemos, entre todas esas causas o estos determinantes, ha estado la pandemia, que ha sido un evento que no podemos desconocer, que a todos nos ha atravesado, digamos, un evento histórico, además de que atravesó la línea de salud, ha sido un evento que nos ha... reorganizó la vida durante un año y medio, porque en aislamiento, épocas de escuela, burbuja, no burbuja, digamos, ha modificado el estilo de vida que tenía. Sí, claro. Fundamentalmente lo que sabemos es que cuando alguna persona, en este caso hablamos de los jóvenes, pero cuando una persona piensa en la idea de quitarse la muerte, porque la idea que prevalece es la desesperanza, digamos, hay ante ese sujeto una imposibilidad de encontrar otra solución y no hay nada que enlace a la vida. Claro. De todos modos, también, esto, digamos, la desesperanza, la angustia, la tristeza, son afectos que forman parte en diferentes momentos de la vida, pero bueno, se suman si hay comorbilidades, si hay consumos, si hay una personalidad de base con más fragilidad, digamos, estos también son condicionantes o son otras causas que inciden en la concreción o no de un acto suicida. ¿Y qué factores o a qué tiene que prestar atención la familia para evitar este tipo de actos que se puedan consumar? Aquí lo que tiene que prestarle más atención y tratar de determinar, bueno, este chico tiene estas tendencias. Claro, ¿cuáles son los detalles que pueden llevar a un joven o una persona a quitarse la vida? Sorpresivamente, creo que la dificultad que tiene este tema para todos y que nos pone a trabajar a diario es que no podemos hablar de tendencia, digamos. Si hay como signos o ciertas alarmas que podríamos tener en cuenta. Y más allá de que el desenlace más fatídico es el suicidio, siempre hay que tener en cuenta o tomar ciertas conductas cuando vemos en los chicos cambios de conducta, aislamiento social, permitir espacios de escucha y de conversación. Es algo que se ha perdido, no solo entre los padres y los chicos, a veces entre los adultos, digamos, el ritmo de vida, la adherencia a los dispositivos, a las cuestiones que nos van convocando. También somos muy importantes los adultos en esto en transmitir un mensaje de esperanza. Repetimos incansablemente que esto está muy mal, que esto va a estar muy mal, que va a seguir estando mal. Digo, en realidad, no es proponer una idea fantasía de la realidad, pero si nosotros como adultos no ofrecemos cierta posibilidad de que nos escuchemos, hablemos, y va a haber una solución. Alguna tiene que haber. Claro. Digamos, que todas las otras soluciones son mucho más viables y se recorre un camino y se puede consultar a los equipos de salud profesionales. Hay profesionales en el Ministerio de Salud Pública, en todos los centros de salud y hospitales, pero también hay profesionales en la parte privada. Digo, siempre recurrir a la ayuda profesional, a veces los chicos se resisten o no. Si bien la tienen más clara que nosotros, a veces porque tienen menos prejuicios con los psicólogos y toda esta parte, pero a veces no se sienten enfermos o no sienten que tienen un malestar. Entonces, en esos casos, es importante que los padres consulten, que busquen asesoramiento de un profesional para poder orientar después a sus hijos. Licenciada, ¿cómo toman contacto ustedes desde el ámbito oficial, desde la Comisión de Suicidios, por ejemplo, con los casos de suicidios consumados o con los casos de intentos de suicidios? Nosotros recibimos, la Comisión Provincial de Prevención de Suicidios, que es una de las áreas de salud mental, recibe un reporte a diario, de lunes a lunes, del 911, que es la línea más directa, pero además recibe reportes de todos los hospitales de la provincia, digamos, cualquier ingreso que haya sido por una conducta octalesiva o un intento de suicidio, como se conoce popularmente, notifican a la Comisión Provincial de Suicidios, a veces son sujetos que han consultado y aparecen en la consulta o en una internación de tal hospital, esos también son reportados, y a veces las instituciones escolares, deportivas, digo, y se está popularizando que hasta a veces vecinos, amigos que detectan algo, se comunican con la Comisión. Eso está en los teléfonos publicados, los oficiales del Ministerio, y también la Comisión tiene un mail, que después lo podemos pasar, se comunican con la Comisión, y la Comisión es la que se encarga de contactar, digamos, el caso con un equipo de salud. Este equipo de salud se elige o se orienta en relación a la georreferencia, que es un principio, entonces depende de la ubicación y el domicilio, se busca el equipo, y colaboran en esto las referentes de salud mental, gestionan un lugar y se hace en primer momento búsqueda activa, que es o contactar por teléfono o acercarse al domicilio si no está el dato telefónico, y ahí se empieza o se da inicio y se ofrece de alguna manera el recurso terapéutico que tiene salud pública. En otros casos, digamos, en el caso de suicidios consumados, se contacta con los familiares, allegados, instituciones escolares, instituciones donde participa la persona para hacer lo que se llama posvención. Y en los casos que hayan tenido durante este año, y años anteriores también, la familia, en casos donde se haya dado un intento de suicidio, no se haya consumado del todo, ¿la familia acepta esta ayuda psicológica? Sí, en la mayoría de los casos sí, muchas veces nos encontramos que, bueno, son personas que prefieren hacerlo en la parte privada, así que eso queda consignado, que ya buscaron tratamiento por otro camino. La familia en general sí, porque, bueno, esto provoca un gran impacto, más allá que no tenga un desencadenamiento totalmente negativo, es como una alarma que pone a todos a trabajar, así que las familias en general adhieren a que se haga tratamiento, no siempre las personas. Licenciada, y en los casos de intentos de suicidio que ustedes pueden llegar a tomar contacto, ¿qué dice la persona en cuanto a motivos? ¿Son económicos, son sentimentales? O sea, ¿por qué un joven o una persona en general puede llegar a pensar que la muerte es la solución de todo? Y los motivos son todos esos que enuncias Raúl, muchas veces es la imposibilidad de salir de alguna cuestión económica, donde las personas se encuentran limitadas, digo, en casos extremos a veces el juego patológico lleva a una conducta después autolesiva, porque se provocan momentos de imposibilidad de salir en este enredo que trae esta adicción en particular, a veces cuando ha habido consumo de sustancias es porque se pierde cierto registro de la realidad, entonces en ese momento hay como un pasaje al acto sin poder medir, digamos, el sujeto porque no está consciente y lúcido, a veces son cuestiones emocionales, pero entendemos esto, me peleé, no me peleé, pero son esos casos donde tenemos que averiguar qué otras variables o bases de personalidad hay, porque todas estas que estamos enumerando a su vez son situaciones de la vida cotidiana, todos en algún momento, en mayor o menor medida, atravesamos complicaciones, la dificultad que tienen estas personas es que no han encontrado, como vos decís, ninguna otra solución viable, y quizás lo que tenemos que habilitar es esto, que establezcan un vínculo con un profesional, con los gabinetes de la escuela, con algún docente de referencia, a veces, aunque no nos gusten, no somos los papás, los que los chicos eligen, sino que son los amigos, son muy importantes los amigos, como para que tomen conciencia, y para vehiculizar quizás que el gabinete intervenga de la escuela, ayudar que este chico, busque ayuda con un adulto siempre, porque si no es una responsabilidad que entre niños no se puede asumir, pero además acompañar o alertar a algún otro que pueda acompañar y brindar asesoramiento profesional. Pero sí se puede pensar, digamos, en algún punto de cierta pérdida de registro, de que siempre hay opciones, y que bueno, hay que buscarlas, no son fáciles, pero siempre hay otra alternativa, y que la muerte no es una propuesta de solución. ¿Se tiene idea de que la persona que intenta quitarse la vida en alto porcentaje es reincidente? ¿Es tan así? No, 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 no siempre. No siempre. Digamos, se ha demostrado uno de los mitos, se ha demostrado que una persona que intenta quitarse la vida no quiere decir que porque ya lo intentó lo va a seguir intentando, ni tampoco al revés, digamos, que alguien que nunca lo mencionó lo dijo, tenemos que dar por sentado que no lo va a hacer. Sí. Perfecto. Exacto. Muchas veces pasa que no ha habido como signos más llamativos, y nos provoca este impacto encontrarnos ante la sorpresa de que no hubo ningún rasgo o movimiento, entonces, bueno, es otro impacto porque no se presuponía de ninguna manera este desenlace. Bien. La última de mi parte, licenciada, por un caso que ha ocurrido hace muy poco y que impactó en la sociedad sanjuanina, este chiquito de 15 años de un colegio secundario de la provincia, ¿qué puede llevar a un jovencito de 15 años a intentar quitarse la vida? ¿Son las mismas causales que la que hemos estado comentando recién o es distinto? Saliendo de ese caso en particular, porque en esto tenemos que ser muy cautelosos, digamos, nadie podría hablar de casos particulares a no ser que fuera el equipo tratante de la persona. Digo, no podemos, no podríamos, solo un profesional que lo ha atendido podría haber dicho algo por donde andaba la cabeza de tal o cual persona. Sí, son las mismas, son la desesperanza y la imposibilidad de ver un recorrido. Lo que nos impacta tanto es que en un chico joven, en los chicos jóvenes, se instala esa imposibilidad. Digamos, cuando la adolescencia es la época donde se creen los grandes ideales, pero bueno, también es un tiempo donde los ideales han caído y donde nosotros proponíamos como adultos y las figuras de referencia están mucho más débiles. Entonces, hay todo un trabajo que hacer y recuperar los espacios de escucha, digamos, no perder de vista que algo les está pasando a todos nuestros niños porque si no es, digamos, son todos signos de alerta de la época. Seguro. El suicidio, la violencia, el bullying, trastornos alimentarios, digo, son los signos que nos alertan de que tenemos que escucharlos, tenemos que dar espacios de escucha a los jóvenes. Como padres, como instituciones, digamos, todos tenemos las instituciones deportivas, culturales, es tan importante trabajar las emociones como trabajar lo académico. Bien, perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces, licenciada, la verdad que es un tema que vale la pena tratar, principalmente por la ayuda que se brinda, no por los casos en sí, pero sí por la ayuda que se brinda por parte tanto de salud como también de la familia y amigos. Muchas gracias, licenciada. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que ande muy bien. Hasta luego, licenciada, que ande muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. La verdad que es un tema que ha estado en los medios últimamente, también hay que hacer mi culpa en cuanto a los medios, que ante casos de suicidio no es recomendable.